¿Tienes un minuto? Sí, claro. ¿Ha pasado algo? No, no. Solo que no sé si es buen momento para hablar sobre esto. Ay, hijita, conmigo puedes hablar lo que sea. Ya sabes, estamos en confianza. Lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de Benjamín y me ha invitado a su casa para celebrarlo. Va a ser una parrillada con sus amigos más cercanos. Te quería pedir permiso para ir. Pero hoy es el velorio de Diego. Yo lo sé. Planeaba ir un ratito al funeral y después a la reunión. ¿Y tú conoces su casa? ¿Cómo vas a llegar hasta allá? No, pero Benjamín me va a recoger para llevarme hasta allá. ¿Y cómo harías para regresar? Benjamín también se ha comprometido a hacerlo. Bueno. Si es así, está bien. Gracias, tía. Eso sí, nada de alcohol. Y sobre todo no recibas nada de ningún extraño, mi Yuli. Sí, no te preocupes, tía. Voy a tener mucho cuidado. Bueno. ¿Aló, Grace? Hola, hija mía. ¿Cómo estás? Bueno, aquí bien. Bien es un decir. En realidad no... Nada de bien, hijita. Han pasado cosas. Falleció el... El que fue esposo de doña Francesca. Sí, sí. Todo. Una locura. Mucho movimiento. Pero bueno, cuéntame, hija. ¿Cuál es el motivo de tu llamada? ¿Cómo? ¿Pero el viaje no está programado para mañana? Ay, pero qué cabeza la mía, Dios mío. Es que yo juraba que el viaje era mañana, Grace. Con todo lo que está pasando se me fue por completo. No, 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 hijita. Yo en ese momento hago mi maleta, vuelo y llego. Tú no te preocupes. No me voy a perder la oportunidad de estar contigo, mi reina. Ya, hija mía. Te amo. Chao. Ay, pero qué cabeza la mía. Por Dios, si no he hecho el equipaje. ¿Dónde dejé la maleta? No. Venja. Eh, Yuli, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Solo que el papá de un amigo, mi querido, falleció y... Hoy. Y quiero acompañarlo en la velorio. ¿Eso quiere decir que no me vas a acompañar hoy? No, sí, sí, te voy a acompañar. Solo que quiero estar un momento con él y con su familia. ¿Podrás esperar 30 minutos? Claro, Yuli, te espero el tiempo que sea necesario. Qué lindo, gracias. ¿Y dónde es el velorio? Es aquí, no más cerquita. ¿Me acompañas? Sí, sí, pero te espera afuera porque no quiere incomodar, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya. Bueno, Cristóbal, ya me tengo que ir. Venja, ¿me acompañas a mi casa a cambiarme? Sí, claro. ¿Nos vamos? Sí. ¿Te parece si topamos el tex en la esquina? Sí. Vamos. Hay algo en ese tipo que no me gusta. Bienvenida a mi humildo hogar, Yuli. Guau, qué bonito departamento tienes. Bueno, mío tampoco es, ¿no? Alquilado nomás. Bueno, igual. Qué bonito departamento alquilado tienes. ¿Sí? Sí, qué bonita la decoración también. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Como tú a mí. También está decorado por allá. Ah, sí. Qué lindo. Oye, ¿y tus amigos? Pensé que reciben comprar aquí. Eh, supongo que ya deben estar llegando. ¿Quieres algo de tomar? Sí, una graciosa. Graciosa. Te traigo. Ojalá Dolores pueda venir. Así no estoy solita. Amiga, estoy en casa de Benja. Ojalá puedas venir. Aquí tienes. Gracias. Hermano, ¿cómo me vas a cancelar? Hermano, pero tú me has dicho que venía sí o sí. Contaba contigo. Dale, ni modo. No, olvídate, olvídate. Dale. Sí, para la próxima será. Un abrazo. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Mi amigo Pablo Giraldez me acaba de cancelar porque dice que tiene una clase de buceo con turistas. No sé qué flores me acaba de meter. Lo siento. Qué penita. Pero has invitado a más amigos, ¿no? Sí, claro. Pero todos me dijeron que llegaban a las 13, son las 4. Detesto a la gente inmuntual, de verdad. Esperemos un segundo, me estáñemos. Aló. Qué linda estás, amiga. Me encantaría estar ahí contigo, pero no la hago. Ya me echapa. ¿Qué te dijeron tus amigos? Todos me cancelaron. ¿Qué? ¿No va a venir nadie? No. Parece que la fiesta será entre tú. ¿Y yo? ¿En serio no va a venir nadie? ¿En serio? Son los fallos. ¿Y eso qué les avise con tiempo? ¿Entonces no va a haber reunión? Con mis amigos, no. Pero tú ya estás aquí. Si lo pasas por otro día, yo te ayudo a organizarlo. Voy a organizarlo para que puedan venir todos tus amigos. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Total, total, no los voy a obligar a venir, ¿no? Lo siento de nada. Habrán tenido sus motivos. No te preocupes. Ellos no me importan. Lo único que importa es que venía a mi fiesta la única persona que yo quería. Lo único que quería. Me ganó. Perdóname, perdóname, te hice sentir incómoda, perdón, perdón, perdóname. No te preocupes. ¿Me vas a dejar celebrando solo el día de mi cumpleaños? No te preocupes. No te preocupes. Nosotros nos queríamos otro día, yo invito a decirlo. ¿Por qué es tan difícil quererme? ¿Qué? ¿Es tan difícil quererme, Yuli? Es de soltar, mamá. Lo siento, Yuli, pero tú no te vas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.